Ciudadanos Ilustres, aquí estamos de vuelta. Hoy vamos a hacer chorizos caseros. Tenemos una receta muy linda, que viene de tres generaciones. Bueno, acá la tenemos para ustedes. Lo primero que tenemos es cerdo, que es el hombro del cerdo, la pata delantera. Aquí tenemos grasa, para llevarlo más o menos como a unos 18, de 18 a 20% de grasa, en prueba medio con la carne. Ingredientes. Tenemos una cabeza de ajo, una nuez moscada molida, fresca, clavo de olor, sal, pimienta molida fresca, y más o menos un litro de vino. De esto, vamos a usar esto, la pimienta y la sal directamente en la carne. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer es hervir. El clavo de olor, con la nuez moscada, el ajo y en el vino, todo junto. Para que tenga un buen sabor, después lo vamos a colar en la carne, ya van a ver ustedes. Y le vamos a ir echando todos los componentes para que vea. Va a salir muy rico esto. Vamos a ir. 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 Bueno, vamos a cocinar ahora el vino con las especias, lamentablemente empezó a llover, así que vamos a ver cómo sale esto. Lo vamos a dejar ahí un ratito, que hierva, hasta que se reduzca más o menos tres cuartas partes, y después lo dejamos enfriar y le vamos a poner los ajos, un poco cortados, machacados, para que tomen gusto. Ahí está, con los ajos adentro, todo mejor que se enfríe y después le vamos a incorporar la carne. Bueno, aquí vamos, vamos a mezclar ahora un poco. Vamos a mezclar un poco así, un poco acá y un poco acá. Entonces, lo que hacemos es, le hacemos huecos, para que penetre todo hacia adentro bien, y se mezcle bien y no se mezcle, solamente arriba y abajo no. Entonces, le ponemos un poquito de pimienta, pimienta más o menos 50 gramos cada 10 kilos. Y sal, sal más o menos, un 2%, depende. Esto después va muy, vamos a hacer una prueba, para que ustedes vean cómo se sabe si está bien de sal y pimienta o no, después de mezclarlo. Ahora le vamos a colar el vino. Parece mucho líquido, pero después la carne a esto se lo chupa todo. Así es que vamos a andar bien. Esto le da un sabor muy, muy rico al chorizo. Si ustedes lo congelan a esto, después van a ver que cuando lo saquen de la heladera hace un olor como si fuera fresco. Increíble. Entonces ahora, empezamos a mezclar. Así. Mesteamos bien. Le vamos a dar unos cuantos minutos, hasta que veamos que la carne está así, bien pegajosa, y cuando uno la pone en la palma de la mano casi no se cae. Entonces eso quiere decir que se mezcló. Se nos está cayendo el agua alrededor de la carpa, porque está lloviendo en este momento. El tema con este chorizo así es que da un poquito de trabajo, pero es algo muy rico. Es algo en que pueden confiar porque lo hacen ustedes, saben lo que hay adentro del chorizo. Y lo hacen con una receta como esta, que es una receta donde no le mezquinamos nada. Le ponemos unos pocos productos y buenos, para que tengan un sabor fantástico. Hacer esto, ustedes después los pueden congelar, los ponen bien en una bolsita, los pueden dejar ahí varios meses. Yo lo que hago, lo hago en paquetitos. Como de 3 o 4 chorizos, y entonces cada vez que hago un asado, un asadito, me saco un paquetito de estos. Y lo mismo hago con las morcillas, que eventualmente ya voy a mostrar como se hacen los morcillos. Así que, se ve, esto ya está bien mezcladito, ustedes ven que está bien pastoso. Lo que les digo es esto, ustedes lo ponen en la mano y casi no se cae. Perfecto. Ahora vamos a preparar las tripas, que eso se consigue en cualquier carnicería o negocio donde vendan carne. O pueden pedir a un carnicero que les venda un poco. Lo que tienen que hacer, le tienen que echar agua tibia adentro, para que se lave. Se les salga los alados. Y así, ya listas para embutir. Ok. Bueno, aquí vamos con una embutida. Voy a ponerle la tripa. La tripa tiene que estar tibia, por lo menos caliente. Si no, la grasa se enfría y no corre, y se hace difícil embutir. O sea, yo lo tengo acá en agua tibia, que recién es limpia. Y ya está. ¿ился allá? Y si vea. Yasko. 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 Es bueno si alguien tiene a alguien que le vaya dando vuelta la maquina para trabajar con la tripa, pero en este momento no tengo nadie, así que bueno, a ver como lo arreglamos. De todas maneras viene saliendo, viene saliendo bueno, ahí está la primera, y así sucesivamente. Bueno, aquí estamos en la última parte, tenemos unos pedacitos ahí como para ver cómo van a salir, vamos a dejarlo un minutito más ahí, hasta que terminemos de embutir el resto que les voy a enseñar ahora cómo estoy haciendo. Ok, entonces esto, aquí tenemos el producto, y lo que vamos haciendo lo vamos a ir dando vuelta hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro, y así sucesivamente, hasta que lleguemos al final. Y ahí quedaron todos, aquí se volvió doblar, lo ponemos así como antes, perfecto. y aquí tenemos el producto, ahora vamos a probarlo apenas de este y a ver cómo salió. listo, a ver cómo salió el producto, ahí está, perfectamente cocinado, vamos a probarlo a ver este pan, perdón, salud. ¡Gracias!